Te sentís sola cuando se hace madrugada Y todos esos tragos no te sirvieron de nada La cosa es que empecé a armar el video bonus a partir de unos videoclips que encontré Que nosotros hicimos con Flor, no videoclips oficiales Si no me refiero a que son unos videos escuchando canciones y cantándolas y así Y la cosa es que terminó quedando tan largo y tan interesante que dije No, esto para, esto lo voy a borrar Voy a poner que no voy a poner ningún video bonus Y lo voy a hacer un video aparte porque merece la pena ¿Por qué tengo vecinos con perros que los dejan escapar y después los retan? ¿Por qué? ¿Ustedes saben lo que yo amo esta tacita? La tengo acá de decoración pero en realidad no lo es de... Hola, hola, hola Probando, un, dos, tres Soy una tarada En realidad no es que la tenga acá solo de decoración Porque es la taza que uso para tomar cualquier cosa que se tome en taza Y cosas que no se toman en taza pues también Pero es tan linda que literal la termino de usar, la lavo, la seco yo en el momento Con algo que no deje ni me usa ni absolutamente nada y la vuelvo a poner acá No sé, como que siento que acá está protegida, ¿no? Como que si la pongo el resto de las cosas alguien la va a romper o a matar o a matar, ¿viste? Porque está viva Y aparte de esa les voy a mostrar Tengo toda mi sección de vasos de viaje y de cosas importantes Mi bebé Volviendo a lo que nos concierne Este iba a ser un poquito difícil Y sí, lamentablemente tiene muchos cortes Pero tienen que entender que son como 70 millones de canciones Todas con copyright Y que si no las voy cortando Pues no lo podrían ver directamente Porque son tantas canciones que seguramente muchas de ellas están prohibidas directamente de usar Así que lo que les voy a pedir es que entiendan los cortecitos Y que se queden hasta el final Porque literalmente vamos a cambiar una banda de estilos O sea, podemos pasar de un reggaetón a una canción de Disney así Pues eso gente, espero que lo disfruten Y dentro video No era la plussa Ni las dientes Que me he venido a dormir Oh no Que me lo que busque Duro por ti Aunque sea mañana en que dice el vivir Ahora serás tú La ley La ley Volvamos por mí Cuando tú y yo hacíamos el amor De una noche sincera Llena de pasión Tu cuerpo junto al mío Dándonos calor Solo recuerdo Que me quedan de mí en tu corazón Cuando darte el aire que te cante una canción Cuando en otros brazos tú no sientas la pasión Como la que yo te he gritado Se quedará vacío Corazón Más me mantengo por el tiempo más arrasado Otras mujeres querían estar a mi lado Y mira ahora como tú me has parado Te agradezco al tiempo Que me ha demostrado que las cosas buenas llegan en cualquier momento Yo me imaginaba que el dolor sería conseguir Es el sentimiento Es mi inspiración Somos felices, ella y yo Ella y yo Solo lo peor es tu liga para hogar esta prohibida pasión Por eso te entiendo Y aunque seas casada no te hagas por temor No lo hagas por Ay no, no, no No puedes ganar los tres Y te repito Lucha por amor No le consigue ser en tu posición Pido, pido perdón Y nunca te fallé Me deseo en la verdad No devolverla a ver No es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer No, no, no Salí con tu mujer Que te perdone Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ella me decía Que si iba pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Sí chicos Perdón Adiós Mira que quedo yo Arriba Me rellame de más no Me rellame de más no Ya te dejé de querer Estás equivocada y morir ¿Cómo querés que te perdones Y te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importó si yo comía o sufrío Se partía en dos mi corazón Ok, tú dices que no siento amor Baby, tócame Siente como la es del corazón Te pido perdón Por lo que pasó Baby, de mi compasión Por ti, perdóname Perdóname Voy a darte una segunda oportunidad Debo confesarte Que yo nunca te dejé de amarte Mirarte De seguro no te voy a metar No te pagaré Con la misma moneda Yo sí sé amar Si te sentís sola Cuando estás de madrugada Y todos esos tragos Yo no decidierame nada Eso se resuelve solo por una llama Te he pegado el fondo Esperando tu llamada Te he pegado el fondo Esperando tu llamada Si me nací me lo sintiendo Pidiendo la boca del resto ¿Quiénes son cuáles son los nuestros? Ya me dicen las flores Ya me dicen las flores Ya me dicen las flores So afraid to tell the world What I've got to say But I have this dream Right inside of me To let you know This isn't real This isn't me I'm exactly where I'm supposed to be now To let you know I got my son I'm gonna love the light Now I'm fine You're the one You're gonna love the light Now I'm fine You're who I am To let you know This isn't real Esa siena es nuestra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!